Vecino, yo quiero lavarle el colchón a usted, que yo le estoy dando los colchones totalmente gratis a todos los escapacitados. ¿Usted lo tiene limpio o sucio? Bueno mis pepes, hoy le voy a dar a conocer una bonita historia de un hombre con un gran corazón. Un hombre con un corazón social. Como yo siempre he dicho mis pepes, el que menos tiene es el que más da. Mírenlo, como vive este hombre y van a conocer esa linda labor que hace mis pepes. Venga acompáñenme. Mi amigo Uber Chona, buenos días. ¿Me permite entrar a su vivienda? Sí, claro, siga con gusto. Pero mis pepes van a conocer. Con gusto tenerlos, mucho gusto Uber Chona. Bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda, mi amigo Uber. Bueno, muchas gracias a la oportunidad que nos da por transmitir esta obra. Que creo que una obra que nadie se atreve a hacerlo, que es algo bastante demandante. Porque todos los postrados en cama son bastante olvidados, vulnerados. Tanto por el gobierno, tanto por los políticos. Todo el mundo, porque hay gente que tienen como hacerlo. Y no ayudan para nada a los postrados en cama. Mi amigo Uber, ¿de dónde es usted? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Uber Chona. Yo soy de Cúcuta, pues como alcancé a escuchar. Y es la verdad que la realidad que se ve. El que menos tiene es el que más da, ¿sí? Y el que menos da, pues el que más tiene. Porque lo que hace es recaudar dinero y guardar solamente para ellos. Y no se acuerda de los prójimos. Bueno, mi amigo Uber, ¿a qué se dedica usted? Pues esta es una microempresa que tengo de hace 25 años que funciona lavando colchones, muebles y sillas. Y la bendición es que dio mi día, pues yo la comparto con todas las personas necesitadas. Bueno, mi Pepe, lo increíble de este hombre, mire, como vive. De escasos recursos. Gracias a Dios tiene ese arte de lavar colchones, de lavar muebles. Pero algo hace muy especial. A las personas discapacitadas, postradas en cama, les lava el colchón totalmente gratis. No le cobra ni un peso. Hay mucha gente con plata que puede hacer eso y no lo hace. Y este hombre, mire. Para todos los barrios. Con ese poco recurso y lo hace. ¿Cuánto tiempo se echa lavando un colchón y todo eso? ¿Y el material? Bueno, pues yo aproximadamente auxilio entre 2 a 3 horas muchas veces para lavar un colchón. Y pues afortunadamente el champú yo lo fabrico. ¿Sí? Entonces como la bendición que Dios me da, yo las comparto para todo porque el champú alcanza. Y pues las máquinas, pues también las hay disponibles para toda Huachica. Bueno, mi amigo. ¿Y cuánto tiempo viene haciendo esa labor social? Buena pregunta. Más de uno lo dice, en la Biblia lo dice, que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Pero yo a veces le pido un número de teléfono y cualquier persona. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Entonces como uno no se va a conocer con la gente. Entonces por eso es que uno muchas veces ha sido como mediocrizado, como ignorado. Entonces ahorita sí me empecé a hacer videos para hacerme más visible. Porque yo tengo ya como 10 años o más haciendo esta gestión labor social con todo el mundo. Imagínese. Y muchos no sabían. ¿Cuánto tiempo tiene que estar viviendo acá en Huachica, mi amigo? Bueno, yo aquí en Huachica llegué hace 17 años. Sino que por cuestión laboral, porque me ha tocado que salir, vengo y todo. Pero me he asentado aquí en Huachica hace 17 años aproximadamente. ¿Vives solo o con su familia acá? No, aproximadamente ahorita estoy solo. Con Dios. Bueno, mi amigo Chona, excelente. Déjame felicitarlo. Es uno de los míos. Me encanta esa persona. Hombre, con pocos recursos. Y tienes ese don de donar de su trabajo, de lo que hace a las personas que realmente lo necesitan. O sea, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente, de las personas? El agradecimiento de esas personas que están postrados y muchos son de bajos recursos y usted le hace ese servicio. Bueno, ya que llegamos a ese punto, hay muchas personas que son muy desagradecidas. A pesar de que uno le está dando los colchones gratis, no brindan ni un vaso de agua. Como hay personas que me invitan exclusivamente a cenar, almorzar o cualquier cosa. No, ahora también que lo hacen con uno porque se dan de cuenta el corazón que tienen hacia uno también. O sea, la obra que uno hace también se refleja hacia uno también. En la semana, ¿cuántos colchones ha discapacitado lava aproximadamente? Yo en la semana me estoy lavando entre 20 a 30 colchones en la semana. En general, pero yo digo a las personas gratis. Sí, gratis. Ah, gratis. Bueno, mis Pepe, miren, qué gran labor. Entonces, yo quiero hacer la invitación para que las personas de buen corazón contraten el servicio del amigo Uber Chona. Ahí vamos a dejar su número telefónico. ¿Lo puedes regalar? Sí, claro. Con mucho gusto. Tengo los brazos abiertos para toda Huachica. Al 318-28-79-180. No es nada fácil sacar uno tiempo, material, exponer las máquinas. Osequear un servicio que vale 80 mil pesos. Ya nosotros no le miramos el precio a eso. Nosotros miramos es buscar un caminito hacia Dios porque Dios nos enseñó a ganarnos el reino de los cielos. O sea, con las obras se conocerán. Bueno, amigo Chona, ya para despedirnos la invitación a toda la gente de Huachica. Bueno, que el que me quiera contratar para tener los recursos de cómo poder seguir ejerciendo estas funciones, pues bien puedan. Me pueden contratar al 318-28-79-180. Y todo aquel que tenga un familiar postrado en la cama, discapacitado, no lo dude, llámeme. Aparte de eso, yo también ayudo a gestionar sillas de ruedas, enfermeras, pañales, productos nutricionales y farmacéuticos totalmente gratis. Y no le vamos a cobrar ni un peso. Todo es totalmente gratis, todas estas gestiones. La lavada de los colchones también son gratis para todos los escapacitados y postrados en cama. Y muchas gracias a Pepe Ojea porque eso tampoco es nada fácil. Que vengan y le hagan una entrevista a uno porque ustedes también deben ser bastante ocupados. Muchas gracias. ¿Qué servicio ofrece? Lava colchones, muebles, para que la gente sepa y lo puedan contratar. Sí, esa es nuestra función todo lo más fuerte. Nosotros es lavar colchones, muebles, sillas. En toda Aguachica. Bueno, nosotros tenemos otros sectores, pero estamos más fuertes aquí en Aguachica. Bueno, mi amigo Chona, muchas gracias por invitarme a su humilde hogar. Y dalo a conocer esa linda labor que usted hace. Bueno, mis Pepe, espero que le haya gustado el video. Dale me gusta. Deja tu comentario. ¿Qué opina de este gran corazón de este hombre? Y lo más importante, mis Pepe, dale compartir, compartir, para que conozcan más a este hombre. Y lo puedan conocer y apoyarlo, mis Pepe. Estas personas que hay que apoyar de buen corazón. Yo lo bendiga, mis Pepe. El Pepe. El Pepe.